A la ciudad de Baracoa se llega principalmente por dos vías, desde la ciudad de Santiago de Cuba, donde hará que recorrer el majestuoso y a la vez peligroso viaducto de la Farola, o de Zulín, pasando por Moa, desde donde se comenzará a bordear toda la costa norte oriental de Cuba. Ya en Moa, Ramos de Baracoa se torna dificultoso debido al mal estado de la vía, pero salve en alguna medida la belleza de los paisajes que se pueden disfrutar. Varios ríos desembocando al mar en tan poca distancia, puede resultar un espectáculo quizás no visto en otra parte de Cuba. ¡Suscríbete al canal! Antes de llegar, ya podrás degustar de productos muy típicos de la zona, como el cucurucho o el cacao. Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, o simplemente Baracoa, fue fundada el 15 de agosto de 1511. Es el más antiguo asentamiento de la isla después de la llegada de los colonizadores españoles, y de ahí debe su nombre de Ciudad Primada de Cuba. Lo más complejo de Baracoa es llegar. Una vez ahí, todo es más normal. Cuba para siempre. Cuba, Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. El malicón, la jabala de la Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva siempre. Entre las opciones de alojamiento se encuentra el Hotel Castillo. Este hotel se encuentra ubicado en una colina que se ve desde cualquier parte de la ciudad. Cuenta con más de 60 habitaciones, y aunque el precio es de los más costosos, hay que decir que cuenta con una de las mejores vistas de todo Baracoa. Desde aquí se puede apreciar que Baracoa se encuentra ubicada entre macizos montañosos con gran variedad de vegetación y además de ríos cristalinos, Baracoa cuenta con acogedoras playas. Baracoa cuenta con acogedoras playas de acogedoras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Hostal Rubio, que encontréis reservé en Airbnb, además de contar con 4 cuartos cada uno con su baño, 7 camas y hospedaje hasta para 12 personas. El trato de los anfitriones fue a la altura de lo que se espera. Las condiciones del lugar, mejor veanlas ustedes mismos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuenta con este mini restaurante para desayunar, cenar o simplemente disfrutar del momento. Además, posee un mirador de donde también se pueden tener vistas espectaculares de la ciudad y de su entorno. ¡Gracias! 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 Es muy variado. ¡Gracias! 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 Frente a la estatua de Atuey, primer rebelde de América, en el mismo centro histórico de la ciudad, se encuentra situada la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Construida en 1803, la iglesia constituye un hito tanto en el perfil urbano como en el perfil arquitectónico de la ciudad y forma parte del sendero turístico del centro histórico de Baracoa. ¡Gracias! 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 A través de los años ha sufrido innumerables transformaciones en su estructura y composición y ha sido reparada en 1886 y en el 2012. En su interior, la parroquia conserva la Santa Cruz de la Parra, cruz que fue plantada por Colón en 1492 durante su primer viaje de descubrimiento. Colón plantó otras 29 cruces en ese viaje y esta es la única que se conserva. Se le han realizado pruebas que demostraron su autenticidad. La leyenda de Vicente Rodríguez, más conocido por el Pelú, tiene diferentes versiones, pero convergen en que sus últimos días en el pueblo andaba ya demente y aunque no hacía daño, las personas comenzaron a temerle y fue expulsado a la ciudad, a la cual malvino. De igual manera que en el hospedaje, en la ciudad de Baracoa existen disimilas opciones de restaurantes y cafeterías. Los baracoesos, así como su ciudad se despierta muy temprano cada mañana al continuar ese maravilloso camino que se llama vida. La leyenda de Vicente Rodríguez En el pequeño pero pintoresco boulevard de la ciudad se encuentra la Casa del Cacao, donde, aunque no había muchas opciones para elegir, si se puede conocer más sobre el producto insignia de la ciudad primada, el cacao. La leyenda de Vicente Rodríguez 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 Si pasas por el viaducto de la Farola, no dejes de visitar el Mirador Alto de Cotilla, un punto desde donde se puede tener una vista extraordinaria no solo de la hermosa geografía guantanamera, sino que también podrás contemplar tanto el océano atlántico como por el sur, el mar Caribe. La leyenda de Vicente Rodríguez Muchos vienen a Cuba por sus hermosas playas, por su clima tropical, por su música o autos antiguos, pero todos regresan por su gente, por los cubanos. Cuba, que viva Cuba